Buenas chavales, vamos a jugar aquí una partida de baja confirmada Sí, no estoy tocándome ni estudiando Estoy doblando a cero, joder que no entro, que no entro, que no entro, que vuelvo loco Ahora he entrado, baja confirmada, sí chavales, estamos jugando en baja confirmada Soy tan listo que me acerco a mi torreta, o sea, a las entas que me tiran Mi torreta, digo, qué torreta Joder, no estás en lo que estás Estoy a pene, se pira Uno menos He fallado Ahora me toca morir a mí Cuando mato a uno Estoy con el balista, que lo tengo que subir Y me cuesta, me cuesta Me han matado Bueno, igual iba a morir, igual, ¿no? Han salido dos por ahí Venga, wow, me cuesta El balista no es igual que el de ser Me ha rajado al cuarto intento Porque el tío estaba rajando el aire Estaba rajando el aire que daba gusto Hemos perdido Creo que ha dicho, hemos perdido a Charlie Madre mía, eh Chiquito ha dado fuerte a ti Estás en la casa, estás en la casa Lo sé, lo sé, lo presiento Sé que estás ahí Uf, casi me mata el tío este con la escopeta Mirad, disparar, me mata ¡Ay, qué susto me ha dado! Me ha puesto el corazón a mí Uno menos Pues iba a decir dos Pero como que no No, la ficha es mía Me la ha quitado, qué hijo de puta Me ha quitado mi medalla Papá Joder A que explota el coche y yo le he dado el último hit al coche Me arriesgo No No ha morido nadie No ha morido Nos ha morido Vas a saltar, ¿no? Mierda, tío Me iba a sacar del UAV y me ha matado Joder Asistencia de UAV Hostia, hostia, aquí está gordo Tío Basta ya, ¿no? De salirme de dos en dos Joder Uba De uno Uno Espera que me caes en la cabeza Corre, 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 corre A susconderse Adiós cueva Toma, lo sabía Voy a esconder A meter tu muro y muro y vuelve a hambre Venga, voy a ser Perry camper de mierda Venga Como siempre Venga Venga, bonito Sé que vas a entrar Tengo un helicóptero furtivo aliado en el Pidecaaante Vaya por Dios Hostia, no me jodas Vale, pero la puedo poner Puedo poner el centenera, la puedo ponerlo Quita cueva, quita cueva, quita cueva Quita cueva ¿Dónde lo pongo? Nada, no lo pongas Escúchame ¿Me ha matado? Ah, vale, ha sido el avión, tío Es que había un pavo ahí con la sniper Y creí que me había matado a mí con la sniper ¡Coja la medalla, coño! Joder, con el de la escopeta, colega Vaya partidita me está dando Se la cuelo Vale, me ha matado por detrás Oh, shit, nigga Oh, shit, el nigga No, no, heavy, entra Tómala ahí Tengo miedo Si me subo ahí alguien ¡Hala, cómo ha sido eso! Toca el bordillo de la escalera y... ¡Hostia! ¡Saca ahí un cuadro del techo! ¡Saca ahí un cuadro del techo! ¡Saca ahí un cuadro del techo! ¡Wow, motherfucker! ¡Qué susto! Del techo Del techo, la virgen Te lo juro Eh, tío Me cago en el puto Lucas Yo también me cago en el puto Lucas ¡No! ¡No! ¡Lucas, cabrón! ¡Me han dejado ciego! Puto Lucas A partir de ahora todos van a ser Lucas Lucas es el Pedro El Pedro, sí El Pedro El Pedro El Pedro, pica piedra El Pedro ¡Joder! Mía, mía, mía La piedra que te piedra El perro de la opera, joder La piedra que te piedra Joder, digo eso ¡Muera, hijoputa! ¡Venga, hombre! Mejor Me gustaría que la primera Igual no le he dado Pero eso ¡Aaah! Creí que iba a entrar por la otra puerta Me ha hecho todo la mago ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Pinche pendejo! ¡Uf! No le veo, tío Y él desde ahí arriba No lo veo Vaya vista Vaya vista Eso no es un Dragonfire Es un águila Aunque le disparas cae ¡Tía! ¿Cuánto ha caído del cielo, loco? Sí, pero hay que darle Me cago en la puta Me lo está moviendo bien ¡Me cago en el de la escopeta! ¡Hala! ¡Tar por el gusto! ¡Guake aim, chavales! ¡Prender del puto amo! O sea Dispara una pared Se traspasa Dispara una bala de... Una bala de estas de... De paja Retrasparo Tío Que al de la escopeta Le he dado Canela y lo siguiente Igual se puede hacer un libro Con lo que le he dado ¡Pero a ver! ¡Hijo de puta! ¡Es que me cago en tu puta madre niga! ¿Qué hago? ¡Meca, meca! ¿Qué pasa aquí? ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy a ser un hijo! ¡No! ¡Dios mío! ¡De la escopeta! ¡Cabrón! ¡Es de UAV nos sirve para una puta mierda! ¡Hala, gilipollas! Pon más betis y más cargas de choque No, pero si lleva todo el rato haciendo lo mismo Por eso lo digo ¡Aaah! ¡Joder, ordio! ¿Ordio? Lo ordias, ¿no? ¿Ordiado? ¿Ordio todo, tío? ¡Por favor! ¡Tenemos aquí a un pez! Tengo la lengua así como a tontar, ¿sabes? Sí, las clases de inglés Y tal Te comento En esta partida he visto hombres convertirse en peces He visto personas con escopeta que no es normal ¿Has visto maricones, tío? Porque yo he visto un porrón de ellos que vienen por detrás ahí Hacerme un tras-tras, tío Me mata Me acaba matando Me voy a pistola Que estoy muy loco Aquí hay paranormal activity, chaval Cuadros que se caen del techo Maricones everywhere Hombre espel Paranormal activity No había ningún mal Yo te salvo Había un... Meca Me saco de frente Que había hecho el amor tres veces con cuatro mujeres ¡Ay, va, va, va! ¡Por favor! ¿Cuánto ha caído ahí de golpe? Voy 19-19. No puedo morir ni una vez más. ¿Si tengo que matar a uno? ¡Qué vergüenza estoy sintiendo! ¡Uy! ¡Casi me tiro el café encima! ¡Me cago en Dios! Pues nada, hasta aquí la partida... tan bonita que hemos hecho. ¡Hasta aquí cuadros que se caen del techo, chavales! No ha sido mala partida. ¡Si lo has ido! ¡Hasta la siguiente! ¡Hasta la próxima!